¡SÍ! ¡Macochen, te llamé y me contestaste! ¡Llévatela! ¡Para donde hagan las vacas! ¡Vamos ya, coño! Bueno, pues como pueden ver, vamos a estar haciendo el debut a Jimmy Rollins, o vamos a tener en la fila Austin Riley, Centrofil, Andrew McCutche, en Rayfield, Mookie Betts. Si no has visto el debut de Mookie Betts, va a ir para YouTube ahora mismo. En Rayfield tenemos a George Betts, si ahora es top, obviamente la carta que estamos debutando, Jimmy Rollins, segunda base es Robinson Cano, primera base es Frank Thomas, cachando, Titi, Sandra. ¡Ojo! Esto es algo que nadie sabe, vamos a estar haciendo el debut tanto a Jorge Posada como a Albert Pujol, Chuck Green, vamos a estar haciendo varios debuts, así que después de este video vienen muchos videos más, así que no te quieres perder los próximos videos, así que castiga tu campanita y espera mucho más contenido del Mobbidi Show. ¡Gracias, ahora sí! ¡Playboy! ¡Vamos a ir contra Jersey Mudcat! ¡Robin Teixeira se ha convertido en la cabra del stream! ¡Gracias, gracias, gracias por ese gift! ¡Muchas bendiciones para ti! ¡Vamos, vamos, vamos a ponerlo rápido como la cabra del stream! ¡Vamos a ponerlo como la cabra del stream! Estamos haciendo el debut a Jimmy Rollins, estamos haciendo el debut a Jimmy Rollins, Jimmy Rollins se hace en la última colección que hubo. Se murió ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien me puede decir qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Diablo ha jugado más de mil partidos Él ha jugado más de mil partidos ¿Qué está pasando? Ok, el debut de Jimmy Rawlings El iniciador Él tiene Iniciador Nick Tropiano Ok, vamos a aprovechar Este debut de Jimmy Rawlings en lo máximo No tiene absolutamente nada para mí ¡Tres bolas! ¡Cuatro bolas! Alexander, saludos Alex, Martínez, saludos Primer turno de Jimmy Rawlings ¡Uh! Y primer turno de Mookie Ben Me fui por la calle Para las marangas Adiós Palomita Blanca Palomita Blanca en el chat Palomita Blanca en el chat Palomita Blanca en el chat Vamos allá Eso es He 100% Eso es He 100% ¡Qué pasa de He! Let's go baby Anthony, gracias por la rosa Vamos allá Dos bolas, un strike No, tres bolas, uno No, 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 no tiene nada No tiene nada, chat Él lo sabe y ustedes lo saben Y yo lo sé ¡Ay! Ay, ay, me vi pajón Me vi pajón En vos, estás vacilando Vacilando Eso es mi juego, no le sirven para nada No he aprendido nada Eso es mi partido, ¿verdad? Ay, ay, Titisandra Ay, Titisandra Quiero dar un cuadro angular Quiero dar un cuadro angular Vamos, vamos Cabrón, viene el pitcher ahora a batear con base llena Venga, con dos RBI No, no, quédate ahí, tranquilito Tranquilito, cocodrilo Tranquilito, cocodrilo En su primer turno Una voce por bola Y dos RBI No No puede ser Tú estás jorron con glance Me voy a buscar como JX Gaming en YouTube Strike Strike Sí, señor Y él pide a esa en la pared En tiempo Y él pide a esa pared Rody Aquí es Rody Talé La dejé donde no se supone que fuera La dejé donde no se supone que fuera Oye, no me dejes de caer Velaque compartiendo solo Malomitas blancas Me voy a ir de pelota A veces Pero los chicos que lo hacen bien Man, yo le pido mi cap a ellos todos los días Acóche Sí, señor Sí, señor Acóche Hace el catch Y eso lo hará Tome, ahí para el medio con Titi Sandra Titi Sandra is back, baby Titi Sandra is back, baby Titi Sandra is back, baby Vamos Titi Sandra No Son, me hizo un doble play Conducido a 50 personas en directo Tome Eso es hi Eso es hi Eso es hi ¿Qué? Me robó un hit Me robó un hit ¿Cómo va a ser eso? Tengo miedo Ya hemos visto el debut de Albert Pujols No se lo van a querer perder Dímelo a él Dímelo a Rubén Un cuadrangular Eso es lo que tú tires para mí Porque qué más va a haber Qué más va a haber Un cuadrangular De parte de Willy Adam Creo que El señor es con más cuadrangular En la grande liga Alguien que me diga lo contrario Sí, señor Sí, señor No, no, todavía hay dos Ya quiero batear Ya quiero batear Ya quiero batear Ya hay que venir para aquí Para Facebook Somos 126 Uuuuh Tenemos 131 personas en TikTok Saludos TikTok A ver Ay, ay, ay Imaginadero al hit Y tal vez en primera voz Es un peligro Con 91 de speed Venga, vamos Eso es atajón 100% Eso es atajón 100% Eso es atajón 100% Eso es atajón 100% Let's go, baby Vamos No puede ser No puede ser Contra No puede ser Estoy manqueando Pero Elby No tiene bonilla Jesus Christ ¿Qué hace Mookie B? Tú no eres guante De platino Vamos 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 Primera Escucha 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 Ay 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 Se van a poner para la guerra estrella Primero tienen que sacar a Gary Flores con más de 1200 estrellas Dile Gary Ronca, ronca Gary El que puede, puede El que puede, puede Dile ¿Qué tienes para mí? Sí señor No tienen nada para mí Tato, tato Ah, que no pueden Ronca Pero no pueden conmigo Basehead One run is in Ryan Fires it to the plate And he's in there ¿Qué acaba de pasar? Steven Están haciendo carrera Me están haciendo carrera Y estamos manqueando Frente de 3000 personas Vamos a roncar Sí o qué Ah Tiraera Tiraera Macochen Te llamé Y me contestaste Llévatela A donde Hagan las vacas Vamos ya Coño Macochen Hay un 7 a 3 Que manco Es que yo soy un manco Oh, Joshua Estoy re que te manqueando Es icono Y para el medio Buste Buste Roricaragua en la casa Let's go baby Está metiendo la presión Calladito Bueno Sí señor Sí señor Daddy Luis Gracias por el follow Welcome to the stream Me fixó la tarjeta Sí señor Lo vi también Yo lo veo Usted lo ve Pero el blue no lo ve Damn Sí señor Es lo más rápido ¡Sí, señor! ¡Qué miedo, miedo, miedo! ¡Ay, ay! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Jimmy! ¡Sí! ¡Es solo Jimmy, Rollin', baby! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Y el tipo se... ¡Se murió! ¡Habla alto, que no te escucho! ¡Los connection with the opponent! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡GGs in the chat, bro! ¡Familia, este partido, este debut! Estos partidos han concluido porque el primer oponente como que... Vieron a Jimmy Rollin primer bate y como que... ¡Fue el oponente! No sé qué pasó. Y en el segundo partido, Jimmy Rollin se fue de 3-3. Una base bola, dos sencillos, un doble perfect perfect. ¿Qué más puedes pedir? Así que si te gustó este video, deja tu like, comenta, suscríbete y activa la campanita para todo el reguero de debut que vamos a hacer en esta semana. Así que no te lo puedes perder. ¡G! 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 ¡G!